bueno amigos aquí me encuentro en lo que es la ciudad o el pueblo de armenia no sé cómo no está clasificado pero bueno en esta ocasión pues les quiero traer un pequeño recorrido así caminando me voy a dirigir hacia el parque a ver cómo está el movimiento como es el ambiente recuerda que si quieres apoyar este canal por favor no te saltes los anuncios y también recuerda activar la campanita para recibir notificación de nuevos vídeos y así pues en nombre del canal les deseo que pasen mis días y pues que disfruten el vídeo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video